Buenas tardes, luego de finalizado el escrutinio de los votos por parte del tribunal, vamos a dar ya los resultados finales, pero antes voy a dar los resultados de la mesa única. Y tenemos entonces en mesa única la señora Marlene Víquez Salazar, sector profesional 8, sector administrativo 10, sector jornada especial 8, sector estudiantil 2, la señora Rosa María Vindas Chávez, sector profesional 1, sector administrativo 0, sector jornada especial 1, sector estudiantil 1, el señor Guillermo Carpio Malabasi, sector profesional 28, sector administrativo 31, sector jornada especial 12, sector estudiantil 8, votos en blanco en el sector profesional 3, votos nulos en el sector administrativo 3 y en el sector jornada especial 1. Es un total entonces de 34 votos, sector profesional 1, 44 votos sector administrativo, sector jornada especial 22 y sector estudiantil 11, esto de la mesa única. Contabilizadas entonces las 42 mesas habilitadas, tenemos, bueno, en el padrón final de 2.464 personas, sector administrativo 3, de los cuales se presentaron a las ONU a votar 1.716 votos. Esto da un quórum de un 69,72%, un quórum final de la elección. Y los resultados finales, la señora Marlene Víquez Salazar, sector profesional, 160 votos, sector administrativo, sector administrativo 127, sector jornada especial 58, sector estudiantil 187. Esto da un porcentaje de elección de 33,43%. La señora Rosa María Vindas Chávez, sector profesional 5, sector administrativo 9, sector jornada especial 11, sector estudiantil 108, es todo un porcentaje de elección del 4,66%. El señor Luis Guillermo Capio Malabasi, sector profesional 272, sector administrativo 328, sector jornada especial 67 y sector estudiantil 377. Eso nos da un porcentaje de elección del 61,91%. Estos son los resultados finales. El día lunes, entonces, en sesión, el tribunal estará tomando el acuerdo final y respectivo para la declaratoria oficial de la presente elección de la rectoría. Muchas gracias a los que nos han visto y a los que nos han seguido el día de hoy y estos son, entonces, los resultados del Tribunal Electoral de la UNED. Muchas gracias y buenas noches. Y sector estudiantil 377. Eso nos da un porcentaje de elección del 61,91%. Bueno, muy buenas noches. De parte de Onda UNED queremos agradecerle a ustedes su sintonía, el haber estado estas más de 110, 120 horas de transmisión que hemos estado en todo este proceso electoral y en el recorrido que hemos realizado por todo el país. De mi parte, Sebastián Furnier y de todo el equipo amplio de Onda UNED, pues queremos agradecerle su sintonía a lo largo de todas estas horas. Esperamos que el trabajo que hemos realizado le haya ayudado a usted a tomar la mejor decisión en esta elección y pues continuamos como siempre acercándonos a ustedes, acortando distancias y cubriendo todas las actividades que sucedan en nuestra universidad. Muy buenas noches y pues felicidades a la UNED, a todos por los resultados y pues que sean excelentes cinco años los que vienen y pues a seguir construyendo nuestra universidad. Es un gusto haberles acompañado en esta transmisión. Buenas noches en esta elección y pues continuamos como siempre acercándonos a ustedes, acortando distancias y cubriendo todas las actividades que sucedan en nuestra universidad. Muy buenas noches.